Y Feli, contame, ¿cómo es un día tipo acá en el San Tropez? Y tipo que todo bien, todo muy cool, muy freak, tipo nada, ¿entendés? Más o menos, lo que pasa es que todo lo que yo vi hasta ahora es muy atípico Bueno, si alípico vamos los martes y los jueves a las clases de educación Feli, yo en realidad vine hasta acá porque estoy empezando a sentir cosas ¿En la panza? Exactamente Ay, bueno, tipo anda el daño, al fondo a la derecha queda Feli, lo que yo te quería decir es que vos ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Marce? ¿Bien? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola ¿Qué anda haciendo? Trabajando Mire qué casualidad, yo también Boludo, tipo nada, que actuación de... Que actuación de... Que actuación de... Agarario, boludo Que he tenido con Felicita, tipo nada, de tus hijos Sí, con... Eran de la prehistoria, boludo, ¿por qué no me lo dijiste? Bueno, disculpame, Alvarito Lo que pasa es que nunca imaginé que mis LP estuvieran tan rayados Sí, tan rayados como la madre de Mike, boludo, terrible Bueno, vamos, Alvarito Estoy decepcionado, boludo ¡Boludo! Pero, Alvarito, vamos Pero ahora que estoy acá estoy deprimido, güey Pero vamos, vamos, Alvarito, que no decaiga Bueno, eso le decís vos porque usas Viagra, boludo Arriba ese ánimo Bien, bien, bien arriba ese ánimo, Alvarito ¿No es cierto, Sumi? Justo a mí me lo preguntan Pero, amigo, ¿por qué no estás hablando? Es verdad, en él se aplica la regla de la L, boludo ¿Mirá lo que es? Te ves razón, Alvarito Mirá lo que es Mirá, boludo ¿A qué se ríen, boludo? ¿Acaso no saben que con el frío se chica? Nos voy a hablar mucho ¿Quieren tomar algo? Porque por ahí están con la boca seca ¿Por qué no se las toma a usted, a secas? ¿Vos se me cuenta que estaba a punto de abrirle mi corazón a Felicitas? Ay, Nini, por Dios Tipo, no digas esto A mí me impresionan esas cosas Tando un cardiólogo Mirá, Felicitas tiene que volver al salón Porque van a empezar la clase, ¿viste? Por eso, me quería avisar Bueno, hace una cosa, Marce Mirá, dejame tu nickname en un papel, algo Y tipo, después chateamos No, a mí los chetos no me van Salvo vos, claro, ¿no? Juan Sí ¿Podría hablar con Feli? Sí, cómo no Feli, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Saliste? Ay, sí, es súper rebueno Juan, Juan, sí ¿Yo? ¿Vale a hablar con Feli? Sí, sí, cómo no Eh, a solas A solas Gracias, ¿eh? Ay, ¿sabés lo que pasa, Marce? Yo te voy a explicar Lo que pasa es que con el profe Somos reunidos, ¿entendés? ¿Qué querés? Feli 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 Quiero que seas mi novia El vuelo en la tarde La parolella tropezó Y al pasar por un cuartel Se enamoró de un coronel ¡Papá! ¿Papá? ¿Qué? ¿No me reconoces, boludo? Es horrible. ¡Papá, soy Alvarito, tu hijo! ¡Los cuatro! ¡Ay no, boludo! Se volvió a golpear la cabeza. Se volvió a pegar. ¡Se volvió a pegar flor de borrachera a tu viejo! ¡Te agarró un pedo bárbaro! ¡Hablá, papá! ¡Hablá, boludo! Yo lo que me acuerdo es que estaba debajo de la cama de Pilar esperando para que se derrima y ahí... ¡Anchorena! Me acabo de enterar lo que le hizo a mi mamá. ¡Usted es un criminal! ¡Boludo! ¡Afocino! ¡Afocino, papá! ¡Tipo nada, explicaña! ¿Qué le hiciste a la mamá de May? Bueno, como no no quería dar la mitad de la fortuna, ahí me vengué. ¡Clavé! ¡Boludo! ¡Mataste a la mamá de May! Agarró. Agarró esto. Y picó el hielo. ¡Cierto! Para tomársele todo el whisky importado. ¿Y tu vieja cómo está, boludo? ¿Qué dice? ¿Quiere matar, boludo? ¿Sabes lo que vale cada botella? ¡Una fortuna! ¡Está riquísima, hermano! ¡Como se quiera!